Para nuestra segunda receta del día de hoy haremos un delicioso aderezo de guanábana. Cuando digo delicioso, porque lo es. Vamos a hacer este aderezo y lo vamos a combinar con una mezcla de lechugas, tomate, les había mencionado que haremos algo de cuscus, pero este aderezo lo pudiéramos utilizar hasta como acompañante de cualquier otro plato. Pongan a volar su imaginación, abran su mente y denle el sí a este aderezo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar jugo de guanábana. Podemos hacerlo en casa o también pudiéramos comprarlo en lata. No utilicemos de algunos jugos que vienen en sobres porque no se condensan igual. Vamos a hacer una reducción y la reducción de este tipo de jugo no condensa igual. Por lo cual les recomiendo o de lata o hecho en casa. Tenemos una sartén de fondo grueso y vamos a agregar nuestro jugo un poco para dejarlo en reducción. Esto se va a tomar un tiempo de alrededor de 15 a 20 minutos dependiendo de la cantidad que usted utilice, por lo cual vamos a hacer un poco. Aparte vamos a tostar el cuscus y se lo voy a mostrar. Es este que vamos a conseguir. Este es un cuscus israelí, ya ven las perlitas como la tenemos y simplemente vamos a tostarla. Para darle un crunchy diferente, pero ustedes también pueden utilizar cualquier otra, puede ser nueces, pueden ser pacanas, pueden ser pistachos, que le van súper bien a esta preparación. Lo único que el cuscus es algo más neutral y no nos va a aportar necesariamente mucho sabor ni nos va a dar diferenciación en el plato, sino más que todo crujiente en la presentación. Ponemos igualmente una sartén de fondo grueso a calentar y agregamos aquí un poco de cuscus israelí. Esto tiene la ventaja que luego de tostado, este cuscus lo podemos utilizar para cualquier otra cosa, para agregar solo alguna sopa, para abundar algunas ensaladas y no se va a dañar. Usted simplemente lo pone en una bolsita dentro de su nevera y voilà. Aquí vemos como ya lo que va haciendo burbujas es el azúcar que se va condensando producto de que los líquidos se van reduciendo. Vamos a bajar un poco el fuego y mientras tanto vamos a utilizar tomates tipo cherry o también puede ser tomates tipo bugalú o tomates de ensalada. Voy a utilizar los cherries porque están bien dulces y estéticamente se ven bien bonitos. Lo tenemos por aquí de esta cantidad y vamos a irlo poniendo en nuestro bowl que vamos a utilizar. Lo vamos a cortar en cuñas y simplemente lo vamos a ir agregando en nuestro recipiente para mezclar. Los aderezos que preparemos podemos dejarlo en nuestra nevera. Tenemos que tomar en cuenta que hay algunos que pueden durar más que otros. Por ejemplo, este caso si quisiéramos hacer el de guanábana, como ya tenemos una reducción y vamos a tener presencia de ácidos, aquí nos puede durar alrededor de unas tres semanas. Si usted quiere preparar en grandes cantidades o para dejar guardado, lo puede almacenar en un envase que tenga tapa y ponerle una etiqueta, tomando en cuenta de ponerle su título, vamos a suponer aderezo de guanábana y colocar el día que lo hizo. También es un regalo perfecto para realizar cuando quieren halagar a alguien y es hacer varios tipos de aderezo. Lo pueden colocar en estos envases que tengan tapa, le hacen una bonita etiqueta y se los llevan a alguien como regalo. O también, en un caso de que estemos invitados a un pasadía o nos vayamos de fin de semana, a hacer nuestros aderezos en casa, pues llegamos así más alivianados porque es simplemente mezclar y voilà. Aquí como ven, vamos a agregar un poquito más de jugo para crear consistencia. Y entonces, esto lo vamos a agregar con un poco de vinagre, igualmente de pimientas, de hojuelas de pimienta de cayena. Aquí estamos. Voy a apagar el fuego y en este momento agregamos las hojuelas de pimienta de cayena. Movemos el cuscús y ven como ya van tornándose ya doraditos, lo cual voy a apagar para que no se nos queme. Y agregamos nuestras hojuelas de pimienta de cayena. Un poco porque las hojuelas de pimienta de cayena, al momento de entrar en contacto con el calor, pues su sabor se potencializa, sacan su picante y entonces a las personas que no les gusta mucho el picante, les puede resultar algo más elevado de su deseo. Bien, para que esto no se siga reduciendo, vamos a traspasar la reducción de la guanábana con las hojuelas de pimienta de cayena a un recipiente donde vamos a dejar que enfríe e igualmente a mezclar con el resto de los ingredientes que serían vinagre y aceite de oliva. Vamos a colocar por acá y dejamos esto mientras tanto aquí. Seguimos con la mezcla de nuestros, básicamente la mezcla de la ensalada. Tenemos los tomates tipo cherry cortaditos. Vamos a utilizar la lechuga romana y también vamos a utilizar esta lechuga morada que es deliciosa. Es bien diferente, se ve bien estética y aporta, o sea, vistosidad a nuestra ensalada. Algunas veces cuando usted quiere darle un cambio a su ensalada, no importa si es con una vinagreta tan simple como sal, pimienta, aceite de oliva y vinagre, esto le va a dar un toque bien interesante. Vamos a romper con las manos y un dato que les voy a dar sobre los aderezos es muy importante. Fíjense algo, vamos a hacer esta prueba. La textura de las hojas de la lechuga romana es una textura gruesa, a diferencia de la lechuga en este caso morada, que también conseguimos como esta variante algunas lisas y también la rúcula aplica para este caso. La otro tipo de lechuga es la lechuga repollada que también conocemos, que viniera teniendo, voy a sacar una hoja aquí, también la textura muy similar a la lechuga romana. ¿Por qué les digo esto? Hay aderezos que son cremosos y hay aderezos que son como vinagretas. Hay aderezos que tienen peso, en este caso, como el nuestro, como este que estamos preparando. Cuando nosotros ponemos un aderezo cremoso a esta hoja, que es una hoja suave, que es una hoja dócil, el aderezo cremoso lo que va a pasar es que se va a ir todo al fondo y las lechugas se van a empegotar. Por eso no todos los aderezos pegan con todos los tipos de lechuga. Ahora bien, cuando utilizamos ese aderezo cremoso, supongamos que estamos haciendo la ensalada César, va perfecta con la lechuga romana, porque la textura de la lechuga romana, si se dan cuenta, voy a romper aquí, nos permite que ese aderezo cremoso, pues, se quede en esas como venitas que tiene y entonces el aderezo no se vaya todo al fondo. A diferencia que si colocamos un aderezo tipo vinagreta en este tipo de lechuga, va a ser como una especie de baño y va a mezclarse con todo. Que si lo ponemos en este tipo de lechuga que tiene estas venitas así, el aderezo se va a resbalar y ni siquiera va a formar parte de la ensalada. No sé si le ha pasado que hay veces que hay ensalada que tiene todo el aderezo debajo cuando es vinagreta y la lechuga está por arriba y no tiene sabor. Entonces, cuando se hace con un tipo de lechuga o con otro, cambia bastante. En el caso de la lechuga repollada, es una media entre estas dos. O sea que en este caso sí aplica para ser añadido, mejor dicho, cualquier tipo de aderezo. Todo va a depender del corte. Y hablando del corte, les menciono que dentro de las ensaladas es muy importante cortarlas que cuando vayan a la boca sea un bocado. Porque algunas veces es feo quedarse como con un pedazo de lechuga dentro de la boca y otro pedazo fuera. Así que tratemos de tomar eso en cuenta para fines de cortar nuestras lechugas y también muchos de los vegetales que utilizamos. Siguiendo con esta ensalada, vamos a utilizar hojas de lechuga romana y también las hojas de la lechuga morada porque el aderezo que tenemos es un intermedio entre cremoso y vinagreta. Igualmente vamos a cortar con las manos, de esta forma. Las puntas generalmente no las utilizo por su textura. Así que vamos a trabajar aquí. Y vamos entonces a terminar con el aderezo. ¿Bien? Es muy importante siempre aderezar en el momento porque como tenemos algún ingrediente ácido nos puede marear nuestra lechuga. Pues bien, vamos entonces a finalizar este plato terminando nuestro aderezo. Recapitulamos, tenemos aquí reducción de jugo de guanábana y a este jugo de guanábana le vamos a agregar un poco de vinagre de sidra o vinagre de manzana como conocemos y la misma cantidad de aceite de oliva que estamos utilizando, fíjalo. Vamos a mezclar de esta forma y aquí tenemos el aderezo. ¿Bien? Perfecto. Aquí estamos. Le vamos a dar entonces en inicio un poco, le vamos a agregar un poco de aderezo, de esta forma. Vamos a mezclar. Y esta ensalada va súper bien también con aguacate. Si tienen aguacate le pueden agregar, inclusive pueden rellenar el aguacate con esta ensalada y el sabor de la guanábana con el sabor característico del aguacate como esa grasa natural que tiene es delicioso. Pues bien, le damos aquí un toquecito de puerro, le damos un toque de puerro e igualmente utilizamos nuestro cuscús. De esta forma. Agregamos, movemos y entonces vamos a emplatar. De inmediato ponemos por acá. Agregamos nuestra ensalada y para finalizar le ponemos un toquecito adicional de aderezo de esta forma de cuscús vamos a ponerlo por aquí de puerro y ¡Voilá! Al regreso otro aderezo espectacular a base de fresas. No se muevan de ahí porque regresamos con mucho más en Sabores.